Lo que pasó que el juez lo puso en un cajón y lo miró, ni lo miraron, nada, no le dieron ni bolilla. Martínez de Giorgi, el mismo juez que en este momento... Sí, el mismo juez que me está condenando, que me escapé, que me tiene entre ceja y ceja, ¿no? Porque imagínate que el tipo me manda a venir a declarar y yo digo que voy a declarar, si le mandamos 60 cajones de pruebas y ni los miró. 40 va acá para que con la palabra mismo de ellos se condenaban y ni los miró. ¿Para qué voy a ir a declarar? Me está tomando el pelo. Y después lo hicimos venir a la casa de las madres encima, imagínate, el tipo tasqueado, no sabe qué hacer conmigo. Y en 2017, ¿qué te motivó a vos a hacer una denuncia por espionaje? Porque veníamos siendo muy espiadas las madres y mucha gente, y yo me daba cuenta cómo ellos trabajaban y cómo trabajaban, en un mal sentido de la palabra, ¿no? Siento siempre, todavía, todavía hoy me cortan los teléfonos, estoy grabando algo en el celular y me ponen una placa blanca adelante que no veo a nadie, no escucho nada, por dos horas el teléfono no anda. O sea que todavía hay gente suelta que está haciendo esas cosas. Mirá, si no pudieron los milicos con nosotros, no van a poder ellos. Ebe, ¿qué está pasando con los juicios a los represores? Mirá, eso ya está más que podrido, ¿viste? Más que podrido, porque ya los tipos ya tienen, ya hace rato que los dejan, que salen, que todo, yo ya sé todo eso, pero esa lucha ya es como, ¿viste? Ya pasaron 43 años, entonces es muy loco. Me parece que te hacen perder mucho tiempo en esas cosas, en esa persecución, en esa cosa más individual, cuando hay pibes que en el Chaco, que nunca usaron calzado, que comían de los árboles, y que... Y eso no se ve, no está en ningún lado, ¿viste? Si yo me desespero, digo, no puedo gastar tiempo. Yo entre gastar tiempo por meterme en un milico preso, o gastar tiempo en darle de comer a un niño, gasto el tiempo como a un niño. Cuando se mueren esas mujeres que cocinan, que son las nadie, que nadie las ve hasta que se mueren. Ya venimos hace meses con esto, y de antes y de antes y de antes, no es que los cuatro años de Macri profundizaron lo que ya había. No es que habíamos llegado nosotros tan abajo. Siempre se llega hasta un nivel, pero ¿qué pasa con los nadie? Los nadie no tienen documentos. Entonces vos sin documentos no sos nada. Si el señor presidente dijo que el país iba a ser federal, ¿por qué no le pasa algo al gobierno del Chaco que no ha puesto un peso? ¿Y por qué le paga tanta plata a las grandes empresas para que paguen los sueldos? Eso es un disparate. Y a las provincias más pobres no les pasa un mango. Yo te hablaba de los juicios por la memoria y vos nombrás Vicentín, y justamente Vicentín es una de las empresas que tiene que dar explicaciones por lo que pasó durante la dictadura, ¿no? Claro, 15 personas secuestró. Porque lo que más fueron atacados en esa época, que hay poca gente que lo sabe, fueron los trabajadores que estaban formando nuevos sindicatos. Es el 50% de los desaparecidos son trabajadores que estaban formando nuevos sindicatos que los defendieron de verdad. Entonces, estas grandes empresas que son como pulpos, que se comen todo, la CGT nunca las defendía. Entonces ellos se formaban ahí adentro, ¿viste? Yo te lo digo porque mi hijo menor estaba en eso.